Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles, esperando que hayan tenido un hermoso fin de semana. Estamos por acá, gracias a Dios, para terminar nuestro proyecto que dejamos el día viernes. Ok, hoy vamos a trabajar un poquito de lo que son los ojitos, un poquito de maquillaje, ok, y vamos a ir dando los últimos toquecitos para terminar nuestra pieza. Como siempre les recordamos, compartan la transmisión de manera pública. El día de hoy se nos va un nacimiento en base, son cuatro piecitas. ¿Tiene cuánto de alto, fan? Es que no veo. Ay, no lo ves. No, yo también tengo, yo le estaba llegando. Ok, salúdenos por ahí para ver quién nos acompaña. Denme un momentito para poder. Tiene 56 de alto. 56, ok. Una pieza muy, muy bella. Entonces, recuerden compartir de manera pública. Venme un momentito. Ahora sí, ya. Voy a conectarme por acá. Hola, Yami. Hola, doña Carmen. Doña Carmen se nos conectó tempranito. Tempranito. Oh, se nos cayó de la cama. Hola, Nancy. Hola, Eugenia. Bueno, ¿cómo amanecieron? Primero antes que tal. Un placer saludarles. Esperando que estén muy, muy bien. Vamos a comenzar porque recuerden que ahora tenemos Laurita así con Taditita, ¿verdad? Para nuestras clases. Ok, les voy a ir comentando qué fue lo que yo hice afuera. De donde lo dejamos. Únicamente le puse color piel a lo que es, pues, las pielcitas. Y le puse, espérenme para ponerle aquí justamente piel clara. Ay, que tiene que una línea me pase. Y me tiene. Ay. Ok, color piel a todo lo que es pielcita. Le pasé color, color rojo óxido al pelito del ángel. Y le pasé marrón al pelo de San José. Ok. Aquí hay partecitas donde a mí me costó que me pegara la pintura. Y si ustedes por ahí la ven cuarteadita, va a ser porque en algunas partecitas me quedó aceite. Entonces, tengo que nada más irle pasando para que la pintura se nos adhiera bien a la pieza. Ok. Entonces, vamos a ver. Vean. Entonces, vamos a comenzar a dar brochas secas de una vez a nuestro pelito. Nuestro pelito yo lo quiero tirando entre rojo y anaranjado. Así que voy a comenzar. Hoy madrugué. Eso, doña Carmen, así me gusta. Entonces, vamos a comenzar con nuestro pelito. Como les comenté, tiene un rojo óxido de base. Un rojo que ustedes ven que no es totalmente rojo, sino tira como anaranjadito. Y yo le voy a dar brocha seca con mi color mandarina. Ok. Ok. Con mi color mandarina, que va a ser este colorcito que tengo por acá. Y vamos a ver. Tengo aquí mi pedacito de mezclilla para mi brocha seca. Y vamos a comenzar. Ok. Ok. Vamos a comenzar a darle la brocha seca. Esta pieza es hermosa. A mí me encanta. Más porque, bueno, ahorita es más una sagrada familia que pensando ya nosotros como en Navidad. ¿Verdad? Es una sagrada familia que podemos tener a lo largo del año en la casa y se nos va a ver bien sin ningún problema. Ok. Saluditos hasta la cuenca Ecuador. Voy a retocarle un poquitico más. Ok. Lo voy a hacer aquí arriba. Vean que yo no voy a mostrarles mucho por atrás para que podamos trabajar bastante. Ya ustedes saben que el colorcito que yo le pasé a de enfrente va a ser el mismo que le pasemos atrás. Ok. Entonces vamos a ver. Con el mismo pincelito, así como está de manchadito, con mi color mandarina. Ya la pedí para mi colección esto, Lee. Entonces voy a venir con el amarillo sol y le voy a hacer como unos destellos, como si tuvieran unos mechas ahí al final del pelito. Con mi amarillo sol. Mucho calor, ¿verdad? Mucho, mucho calor. A ver todo, a ver si algo corre. Fue por agua fría. Buenos días, de la bendición es para toda la familia. Para entrar despacito, como el que hizo Roy, el oro se le pone de base. Puede ser el de country. Así es, doña Maya. Primero que nada, un gusto saludarla. Puede pasarle un color rojo oriente de base. ¿Ok? Rojo oriente de base, para que lo tenga por ahí. Hola Rox, ¿cómo estás? Bendiciones para ti también y toda tu familia. Ángela, buenos días. Entonces vamos, como ven, es el mismo pincel que tiene mi manarina. Entonces vamos a ver. ¿Qué tal les fue el fin de semana con las lluvias? Cuéntenme. Ok, vamos a hacerle apenas. Vean que en la parte de arriba, no me voy a acercar, solo donde tiene más el colochito. Ahí es donde le voy a dar la luz con el amarillo. Los pelitos de ellos, ahorita los voy a dejar al puro último, porque quiero que le podamos hacer a fuerza hoy los ojitos. Ok, quiero que hoy le hagamos, porque le hagamos esos ojitos a nuestra pieza. Ok, vamos a ver. Entonces voy a pasarle, para ya terminar yo con mi ángel, voy a venir con mi iridiscente color otoño. Que acá no se me ve, pero es como un verdecito. Ok, véanlo. Con este le voy a dar un poquitito de luz a el vestido que tiene mi ángel y se lo voy a pasar en brocha seca. Ok. Ay, perdón. Me tomé hoy café y ya ando con maduras. Ya él y yo. No, yo también. Ya él y yo no tenemos una buena relación. Bueno, puedes... Ah, me traicionaste. Bueno, puede ser también que comí pan. Y el pan también, últimamente, y yo. No somos. Ok, en la parte más altita. De nuestro ángel. Ok, vean la diferencia. Te da este destellito. Acá, vean la diferencia de un ladito al otro. Ángel, aquí ingresé mucha agua pidiéndole a Dios que se disipara totalmente y se lo puede parar al mar. Gracias a Dios. Así es. Y gracias a Dios. Aquí también, aquí en su casa estuvo lloviendo bastante todo el día. Este, pero igual, gracias a Dios. Hoy está haciendo un calor y va a ser un calor de ese bochorno de la humedad. Pero bueno, gracias a Dios ya paró porque qué cantidad de inundaciones, ¿verdad? Vean, vean qué lindo se ve ese ángel. Vean que con esta, con esta pieza, usted puede tomar colores para pintar. No sé si han visto el nacimiento, que es así grandote también, que viene el ángel, con la sagrada familia abajo. Que él es grande. Igual, si no tienen a veces idea de pintarlo de colores, lo podemos pintar así. Y vean qué bello que queda. Hola, Nora, ¿cómo estás? Buenos días. Con este mismo color, en directo, le voy a hacer el fajoncito. El fajoncito que tiene él. Ok, y en el cuellito. Ustedes, si quieren, pueden pasarle dorado, otro color. No quiero yo que ya, si ustedes se fijan, es una pieza pequeñita. Entonces, tampoco quiero que se me vea muy, muy saturado tantos colores en un espacio tan pequeño. Ok. Pero vean qué lindo que se va viendo. Ok. Perdón mi trapo, pero es para que le dé, para que las piezas me quede así un poquitico más alta. ¿Qué pasó? Yo soné con el que se que ella está congelada. Yo aquí congelada. Ay, no, ni acaso. Bueno, ayer estuve viendo una foto de Coronado y está viendo la iglesia de Coronado que nos mandaron por ahí en un grupo. Oiga, eso parece a ver Hogwarts, ¿verdad? Una neblina y una cosa que apenas se veía como la sombra de la iglesia. Estuvo feo, feo la neblina y en Coronado. Ok. Prosigamos, prosigamos, prosigamos. Vamos con el pelito de San José. A San José le pasé este color marrón número 103 de base. Y le vamos a dar una brocha seca con mi número 142 que sería terracota. Ay, enfoca, 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 deja enfocar. ¿Ves cuando uno quiere que enfoque la virgen en la pieza? Ahora sí. Ok. Así que pegárselo en la frente de la cámara. Ahí vamos con el terracota. Hola Ana, buenos días. Van a ver qué lindo. Es una pieza muy, muy, muy bonita. Bueno, es que a mí me encanta la Sagrada Familia. Y ahora sí, voy a darle brocha seca bien, bien limpio. Espérenme que está muy húmedo mi pincel. Ahora sí. Veamos. Vean ahí a San José como se nos ve. Y ya se borraron algunos videos de las clases. Sí, ya hay unos videos que se van borrando. No se asusten si van desapareciendo más. Recuerden que por eso ahora nuestros en vivos son justamente de una hora. Y qué es lo que pasa que me estaban diciendo en estos días de terminar uno y empezar de una vez el otro. Facebook tiene políticas y si vos tratas de engañar sus métricas mediante todos estos trucos nos limitan la página. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado de no tener que tratar de hacer estos chanchullos. porque nos pueden clausurar la página. ¿Ok? Hola, Katia. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver por acá arribita. Y vamos a dejarlo aquí. Ok. ¿Cómo puede ser que tan rápido ya han pasado 22 minutos? Ah, es que el mío dice, ¿siste 22? Sí. Ah. Ok, bueno. Voy a ir poniéndole súper rápido blanco a los ojitos para que se me vayan secando. Ya vamos a ir trabajando un poquitito. Porque les digo, lo que quiero que de fijo, fijo, fijo nos quede el día de hoy. Van a hacer esos ojitos para que los podamos trabajar bien bellos. ¿Ok? Voy a ir poniéndoles blanco para que ellos se vayan secando. Llevamos 14 minutos. Ay. Yo dije, ¿será qué? ¿Qué? Lo de la página. Ok. Vea, doña Carmen. Lo que pasa es que Facebook cambió sus políticas sobre las transmisiones en vivo. Entonces. Ay, espérame. Ajá. Ahora los en vivos tienen que durar a lo mucho una hora. Porque si no, este... Porque si no, los... ¿Cómo se llama? Los borran. Entonces nosotros queriendo que los en vivos queden guardados para que ustedes, tal vez en el momento no lo puedan practicar. Pero después les quede guardadito y lo podamos, pues, seguir utilizando el videíto. Este... Los en vivos van a durar una hora. Ok. Para que no se borren. De todas maneras, estamos viendo cómo nos acomodamos. Eh... Viendo para hacer, eh... Vídeos. Eh... Bueno, ya empezar a hacer más videos para YouTube. Que YouTube los sigue guardando sin ningún problema. Eh... Y vamos a ver si podemos empezar a transmitir también directo en YouTube. Para que los en vivos queden guardados. Estamos buscando qué soluciones encontrar. Ok. ¿Qué... Qué se puede hacer? Porque como les comento, pues, uno obviamente, pues, quiere que queden ahí guardaditos. Porque, como nos dice Daya, muchas gracias. Pues, les ponemos, pues, bastante empeño. Uno en buscar que la pisita quede bonita. Que sea algo diferente. Ok. Pero, pues, esto es lo de menos. Vamos buscando soluciones. Ok. Ahí, blanquito. En los ojitos. Tu, 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 tu. Dame que este ojito de Jesús está chiquis, chiquis, chiquis. Ok. Bueno. Si, nada más les vamos a poner primero blanco. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Ok. Mientras eso se nos seca, yo voy a venir y le voy a ir poniendo un poquitito de tiza rosada. Venme para buscar un pincel para eso. Estamos suaves. Ok. Vamos a buscar aquí. Tengo uno. Y me voy a venir con una tiza rosadita. Bueno, en este caso voy a utilizar una que es como color terracota. Para hacerle lo que van a ser las mejillas y los labios. Ok. Recuerden que las tizas tienen que limpiarlas y por a por. Vean que aquí la mía tiene un poquito de azul. Está manchadita y si no, eso se nos va a transferir a nuestro pincel. Ok. Entonces voy a agarrar. Vamos a descargar. Para que no nos quede así como. Ay, viene la coloreteada. ¿Verdad? Vamos a irle pasando. Yo prefiero ir saturando poco a poco. Ok. Poco a poco. A mí me gusta que quede un rosadito que se vea sano. Ok. Que la piel se vea sana. Como que están bien alimentaditos. Fanny, ¿no sabes en cuánto va a quedar la villa con la instalación? Bueno, la instalación. Ajá. Ahora son cinco mil. Ok. ¿Y el precio de la villa? Hola Grisel, saluditos. Anita, pues es que eso va a depender de la técnica que vayas a hacer. Eso va a depender mucho, pues, de la técnica que quieras aplicar. Ni idea. Ok. Vamos a ponerle unos labiositos. Ok. Vean que a María se le ve una carita sana. Ok. Vean, aquí se me pasó, pobrecito Jesús, quedó como pasadito. Nada más le pasamos el dedito limpio para retirar el exceso. Ok. Ok. Espera aí, es que hay un cable. Es que hay un cable. Paso. Este cable es que se vea la cara. Ok. Vamos a ver. Ahí. si tienes que tener en cuenta digamos un ejemplo como para las alas o algo así te va a quedar en la profundidad pero si la vas a poner encima de una pieza tienes que tener el cuidado que vas a saber que te va a quedar al final una forma de goteo verdad 17 600 da ya le 22 600 ya hecha lámpara la casita ok recuerden que ya el miércoles ahí la empezamos a trabajar recuerden que la tienen que encargar porque ella está pero sin 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 hacer lámpara verdad hola raquel cómo estás con que le puedo hacer fecha de cala agua marina puede ser con turquesa vamos con el angelito está haciendo tanto calor qué el blanco ya se secó qué es demasiado calor ok vamos a ver vamos a ver de que manera voy a acomodar la camarita como vamos a acomodar la camarita para que ustedes puedan ver cómo hacemos los ojitos ok, vamos a ver ahí está ¿qué vamos a comenzar? yo a mi angelito le voy a hacer los ojitos para hacerlo así para que se como hace el agosto que se puede encargar la villa con un distribuidor actualizado ¿se puede encargar la villa? sí sí, ¿verdad? sí lo pueden encargar no sería para el miércoles pero sí lo puedes encargar sin ningún problema Anita, para mí es un placer y recuerda que para eso estamos ok, voy a hacerle los ojitos en verde pistacho este verdecito que tengo por acá voy a acercarle la luz ahí al ojito, a los ojos y voy a comenzar por hacerle el circulito en color verde ok el circulito este verde es clarito pero recuerden que el color entre más clarito más luz me le va a dar a mi pieza ok, a mis ojos vamos a hacer el de este ladito también me dicen si lo ven por favor es que al ser medio clarito cuesta un poquitito después ok, ¿qué voy a hacer? como ella tiene tan claro el pelito y todo no le voy a hacer en negro las pestañas ni el delineado se lo voy a hacer en color marrón tengo mucho calor tú no tienes una cola de pura casualidad ok, entonces vamos a ver voy a subírmelo así en la manita para que se vea todavía más y voy a comenzar con mi pincelito si ustedes acuestan si ustedes acuestan por ahí las pestañitas recuerden nada más háganle primero el delineado ok hagamos primero nada más el delineado cuando las pestañitas son tan tan chiquititas espérenme vamos a trabajar únicamente con la puntita ok recuerden recuerden que si nosotros le hacemos pestañitas nos va a ayudar a agrandar el ojo vean la diferencia mi chuncha quiere a fuerza agarrar el trapo vean como agranda el ojo las pestañitas ok ya voy a hacer las del otro lado porque solo se ve como más grande de un ladito que de otro ay Pani voy 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 Cecilia voy porque me agarraste en un medio camino ok ya ya sería tan amable explicarme como se hace la pulida una pieza de resina la compre donde ustedes son nuevas Cecilia claro que si mira te vas a conseguir una lija gruesa de preferencia y una que dice lavable que es como de telita esta viene siendo más gruesa ok entonces este nos ayuda a que no gastemos tanta lija porque si no como la resina es tan gruesa tan difícil a veces de lijar es el detalle que tenemos con ella ok entonces nada más la lija la lijas bien la lijas duro no te preocupes y vamos a sacarle las pestañitas ok 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 cuando yo quiero que ya enfoque no enfoque cuando cuando ya se le da bien la re 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 ok ok vamos a hacerle ahora si voy a hacerle con color negro el puntito de adentro de adentro ok vean y le voy a hacer al lado de lo verde un delineado bien suavecito con mi delineador verdad con mi pincel yo que es lo que hago descargo bastante mi pintura así voy aquí ya lo cargue yo agarro y para que mi pincel me quede bien bien fino le voy dando vueltas 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 para que no me quede ni de pura chiripo un pelito afuera ok vamos a ver vamos a volver a cargar damos vuelta y pasamos del otro ladito ok vean vean como se van viendo los ojitos si un pedacito una pieza de escarapela como la vuelvo a pintar pues en que a que te refieres perdón es de yeso o de que como es el hígado que le aplicó con un spray pequeño para dar como estrellos de brillo el si tiene que ser primero que nada puede ser o pigmento o polvo de oro perdón pigmento o polvo de oro o pintura metálica de brillacolor que tiene como este polvito y lo puedes hacer con agüita le echas y lo revolves ok si es alcohol perdón si es pigmento o es polvo de oro te recomiendo que sea con un poquito de alcohol ok vamos a hacerle las cejitas y para las cejitas voy a utilizar un color terracota que fue el color con el que le dimos luz al pelito vean que cualquier cosita si ustedes son de la zona de cartago y ustedes quieren aprender a hacer ojitos el próximo 23 de octubre tenemos taller de ojos allá en cartago ok para que estén súper súper pendientes vean vean entonces como se nos ve y vamos con el color terracota igual vean que yo cargo todo mi pincel de pintura y en mi uña ustedes siempre van a ver con las uñas manchadas yo voy a ir descargando ok para que para que todos los pelitos me quedan acomodaditos no hay pierde que me quede uno por ahí ok y mi pintura va a correr bien porque a veces tenemos el problema de que nos queda como cortada la ceja y ahí es donde empezamos a saturar y a saturar igual con las pestañas y es porque no cargamos bastante nuestro pincel de pintura vean funny diay hasta desconectaste todo donde estornudaste ve la cámara ok veanle los ojitos ok vamos a ver vamos a trabajar ahora los ojitos de acá abajo estos pinceles bueno estos precisamente ahorita no hay pero ahorita en casa rústica te consigues uno que viene siendo como este así justamente con este tipo de punta creo si no me equivoco sale como en 1700 están súper baratos la diferencia que van a tener con el mío es que el mío trae unos repuestos que tienen unos pelitos más largos otros más cortos pero ahorita hay unos que son como este así y viene uno les recomiendo que si van a comprar comprense varios de una vez están muy económicos y se van muy rápido hay además yo quería uno y no sé si me guardo ok siempre pinceles de ojos es bueno tener varios estilos ok vamos a ver entonces vieron como nos quedaron los ojitos del angelito véanlos véanle que la carita él lo linda que se le ve se nos ve una carita suavecita ok vamos a pasar con estos otros individuos que tenemos acá abajo cómo se me va a olvidar dice este bebé es por reventor pero me estoy pensando con lo que tengo aquí que voy a decir si se los hago todos verdes ok no o si se los voy a hacer café se los voy a hacer en terracota saluditos Gladys saluditos hasta Bogotá ok vamos con ok vamos con José primero el circulito de color vamos a hacer igual a vivir ok a María se los vamos a hacer igual verdes a mi me gusta mucho los ángeles hacerse los bien bien claritos igual que en las mujeres porque les da mucha mucha luz ok nos va a venir dando mucha luz y una mirada muy muy linda ok vamos a utilizar el mismo verde que el angelito para María ok ok y en este caso ahora si los voy a trabajar con el color negro vamos a hacer la pieza tiene muchas formas así para que se vea mejor ok entonces vamos a venir y vamos a hacerle el delineado a San José San José a ellos tres no les vamos a sacar mucha pestaña ok porque 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 ellos normalmente van a tener una mirada un poquitito más triste un poquitito más tierna entonces tenemos que tener cuidado en este caso de no hacerle tanta pestaña ok a mí a mí en lo general no me gusta ver mucho las vírgenes con mucha pestaña ok porque normalmente la virgen ustedes van a ver que tienen una miradita como más como más de tristeza ok 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 no al pelo de quien a la Yancy, perdón en Casarusti, Cazapote, Marielo si no me equivoco viene siendo como este sábado en 15 vamos a hacer lo mismo acá y un alineadito ok la mirada de la virgen tiene que ser así un poquitito más más tierna no así como tan estrambótica ok el ángel tiene de base rojo óxido el cabello vamos a hacerle las cejas y en este caso el sí mira si Dios lo permite yo creo que sería para el próximo año ok entonces vamos a hacerle las cejas en este caso voy a hacerle las cejas en color marrón ¿qué pasa? yo medio camino y se brota cuando se brota no es tan cómodo o le da algo o le da algo ¿es acostumbrado a la actividad física? ok ok vamos a ver vamos a hacerle las cejas en color marrón y vamos a hacerle las cejas en color marrón a María a bebé le vengo media rara hasta que no tienen pelo entonces se toma mucho espacio ay Patricia muchísimas gracias muchísimas gracias ok entonces les voy a hacer una lucecita a esos ojitos con mi color blanco ok ok vamos a ver vamos a hacerle aquí en el angelito vamos a ver enfoca 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 eso gracias mi amable ok a penas una lucecita chiquitica a los ojitos lo mismo vamos a hacer acá abajito ok ¿qué me le falta a los ojitos de abajo? hacerle el delineadito en color negro el delineadito en color negro que ustedes no crean levanta muchísimo muchísimo el ojo ok lo va a levantar mucho 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 así que vamos a hacérselo ya se me secó está viendo tanto calor que se me secó de secarlo a mí ok ven como cambia el ojo de la virgen hacerle lo mismo a José y a Bebé ok buenos días Carmen buenos días Doña Lady ¿cómo está Doña Lady? muchísimas gracias por el arroz estaba riquísimo riquísimo, riquísimo Bebé se dio un gusto ya tenemos que ya no lo comimos ¿verdad? nada más que se nos había olvidado agradecer perdón ahorita que me acabo de acordar ok entonces vean ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? nada más le voy a dar brocha seca aquí abajito Fanny comódame porfa para ver ok vamos a ver un toquecito para darle la brocha seca acá abajito ok voy a darle brocha seca en color umbala de la marca Kantec a lo que va a ser acá abajito lo que tiene el cafecito ¿se me hizo el pantalón? aquí está ay muchísimas gracias Doña Lady en serio ay saluditos a Donovan un besito tanto tiempo y Doña Marta un saludito también ok vamos entonces con el umbala o efecto africana como usted lo conozca y vamos a darle brocha seca acá abajito ven que yo no puedo saturar y saturar en el mismo lugar porque si no barro el color verdad vamos dando vuelta ven que a mí me faltó que es del menta del vestidito pero como les dije nada más por enfrente para para que lo terminemos porque si no no terminamos el taller de ojos en Cartago es el 23 de octubre ay perdón que los moví ajá ajá y vamos a darle otra vueltecita para ya ahora sí empezar a saturar más ay Dios que tengo tantas ganas de ir al festival de la luz bueno de llevar a mis hijas ahí sí ahí sí no en serio no de llevar a tus hijas no miren es que sabes que pasa tú has visto la foto que yo tengo de Vale como así con unos ojos yo me imagino a Lucy así ¿si me entiendes? sí pero también tienes ganas de ir tú no sé tú sabes que me encanta el festival por eso es que cuando corregiste ay bueno de llevarlas por eso te digo ahí sí ahí sí pero no así de llevarlas es que quiero ver a Lucy así espero y le guste tanto ¿cuándo es? ay no sé es que no sé si este año vaya a ser igual porque como todos lo están adelantando por lo del mundial ya es que el teletoc es ahorita noviembre ah sí sí lo vi pero no creo que las cosas de navidad las va adelante sí pero para principios de semana no de diciembre no ok vean vean qué lindo vean que no se ve un café metálico saturado ok yo les estoy dando vean el destello que da este un bala ok que no es un café súper súper saturado claro porque está en base ¿verdad? porque ay perdónenme porque vean que él es así entonces yo quiero que esos destellitos que él tiene pues me pase ¿verdad? a mi piecita ¿listo Fanny? ok vamos a ver y Fanny ahí hay uno a ver ah no se tiene ok ese Susana Marigal y el que sigue así es que tiene el nombre muy grande jajaja entonces se ve mucho espacio entre uno y otro yo ok vamos a ver Fanny se está terminando de acomodar y les voy a decir estas florcitas que él tiene por acá yo las quiero blanquitas con el centrito en amarillo los pelitos de María y del niño van a ser en color cocoa nada más sería lo que nos faltaría ¿verdad chiquillos? ya yo la parte de atrás este se la la parte de atrás ya es exactamente lo mismo de enfrente ok para que lo tenga por ahí pendiente voy a darle una brochita seca rápido mientras Fanny está por ahí acomodándose a las alitas me dicen si se ve porfa a las alitas en color beige nacarado ok en color beige nacarado igual para darles apenas un destellito ya muerto entonces en la mesa ya a las alas vamos a pasarles vean que lo que les comenté vean que la pieza es pequeñita tiene mucho color pero pues no se ve este un color así muy 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 satura ay se me fuera salió un color un color así como los colores muy muy fuertes ok porque porque la pieza religiosa o sea si fueran unas ranas o algo así podemos utilizar colores muy fuertes pero al ser una sagrada familia que tenemos que utilizar colores pues no 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 tan fuertes son es ¿verdad? voy nancy el número de whatsapp de cual de las dos quisieras me avisas fanny tienes por ahí porfa el de la juela y el de zapote súper rápido nada más para pasarle ese número ah ahí los pusiste bueno ahí te los va a poner fanny en pantalla el número de a la juela y el de zapote del whatsapp ok cualquier cosita por ahí podés podés consultarlo ahí voy a pasarle sí súper rápido fanny ya está lista y luego en la rifa no quedaran en contestar es algo que no tenemos medido sí ya bueno entonces chiquillas así quedaría mi ángel yo les voy a subir la foto apenas terminadito yo este hoy se lo termino que Dios me les bendiga muchísima suerte a todos listo por aquí tenemos el número 1 al 1323 el número 21 1323 aquí el ganador ganadora ahí es francini aracha vamos a ver si francini está por ahí conectadita hay que pase a echar ayer todo el día como no tenía energía ok francini francini ahí está francini felicidades envíanos un mensajito en nuestra página de facebook para coordinar la entrega de tu premio ok chiquillas nos vemos el día miércoles y Dios así lo permita a las 4 de la tarde bendiciones chiquillito 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 chiquillito